Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima es un juego que nos lleva al año 1274, cuando los mongoles decidieron invadir Japón y desembarcaron en la isla de Tsushima. Esto desembocó en una batalla en la que 80 samuráis intentaron defender su tierra con catastróficos resultados, un hecho real que el juego toma como punto de partida para ponernos en la piel de Jin Sakai, un joven guerrero japonés que consigue sobrevivir milagrosamente a la matanza, y que inicia un viaje de venganza para expulsar a los invasores de su tierra, aunque ello conlleve traicionar el código de honor por el que se ha guiado toda su vida. El desarrollo del guión es muy simple e incluso predecible, pero nos ha resultado enormemente entretenido especialmente por lo bien contado que está todo, sus carismáticos personajes y el gigantesco esfuerzo que hace por homenajear de la mejor forma posible las películas clásicas de samurái, replicando con maestría planos, transiciones, fotografía e incluso el ritmo de ciertas escenas. Centrándonos ya en su jugabilidad, comentar que nos encontramos ante un juego de inmundo abierto que sigue, a grandes rasgos, la fórmula habitual de este tipo de producciones, soltándonos de la mano en un mapa con muchas cosas por hacer mientras mejoramos a nuestro personaje, superamos misiones, encontramos coleccionables, luchamos contra numerosos enemigos y nos infiltramos sigilosamente en ciertos lugares. Sin embargo, en vez de apostar por un mundo gigantesco y atiborrado de iconos que nos indiquen a dónde ir en todo momento, sus desarrolladores han querido potenciar la sensación de aventura y descubrimiento gestionando la exploración de un modo diferente. Al contrario de lo que viene siendo habitual, cuando comencemos a jugar nos encontraremos con que todo el mapa está en blanco cubierto por una especie de niebla de guerra que podremos despejar a medida que nos movamos por él. O lo que es lo mismo, para encontrar las diferentes actividades y puntos de interés que hay tendremos que explorar por nuestra cuenta, fijarnos en el entorno e investigar aquellos lugares o zonas que nos hayan llamado la atención. Aunque esto pueda parecer un poco vago, lo cierto es que está muy bien diseñado y funciona a las mil maravillas, pues hay montones de pequeños detalles que nos ayudarán a encontrar todos estos sitios, ya sea a través de una columna de humo en la lejanía, un pájaro intentando llamar nuestra atención para llevarnos a algún lado, liberando regiones, o un rumor que hayamos escuchado al hablar con los habitantes de la isla. Es precisamente aquí donde tenemos uno de los mayores aciertos del juego, ya que siempre premia la curiosidad del jugador y hace que explorar sea una experiencia muy divertida satisfactoria y orgánica, algo que nos parece básico en un título de estas características. El problema llega en el momento en el que nos damos cuenta de que la mayoría de estos puntos de interés se resumen en una serie de actividades extremadamente básicas, poco variadas y sin ningún tipo de atractivo más allá del hecho de obtener mejoras para nuestro personaje. En lo que respecta a los combates, el título hace gala de un sistema muy sencillo pero muy divertido y que rara vez aburre. En esencia, todo se resume en un golpe flojo y en otro fuerte para romper la postura de los enemigos y aturdirlos, aunque no esperéis combos demasiado complejos o complicadas combinaciones de botones, ya que no encontraréis nada de eso. Aquí, la clave consiste en cambiar entre las diferentes poses que podemos adoptar para seleccionar la que sea más efectiva contra el tipo de enemigo al que estemos haciendo frente y así desbaratar sus defensas con mayor facilidad. Evidentemente, la defensa también será muy importante, ya que podremos bloquear ataques, esquivar y hacer paradas perfectas con las que realizar un contraataque, algo que requiere muchísima precisión y un timing prácticamente perfecto. Tampoco podemos olvidarnos del medidor de determinación, gracias al cual podremos curarnos y desencadenar algunas técnicas especiales muy útiles, ni de las armas a distancia, entre las que se incluyen arcos con diversos tipos de flechas, kunais, bombas de humo, etc. Si tenemos en cuenta que, por lo general, estaremos en desventaja numérica y que los enemigos no se quedan quietos esperando su turno para atacar, los enfrentamientos se convierten en unas intensas batallas en las que no pararemos de cambiar de postura, priorizar blancos, usar artimañas, bloquear y esquivar. Además, tanto los enemigos como nosotros tenemos una vida relativamente baja, por lo que no duraremos demasiados tajos sin curarnos y los rivales pueden ser liquidados en tan solo dos o tres katanazos una vez rompamos su defensa, lo que le da un punto de tensión que le sienta bastante bien. La otra cara de la jugabilidad de Ghost of Tsushima la tenemos en el sigilo, ya que también podremos infiltrarnos sigilosamente en diferentes lugares para eliminar a nuestros enemigos desde las sombras sin que se puedan defender. Aunque, sinceramente, esta es de las cosas que menos nos han gustado. El motivo, todas las mecánicas relacionadas con el sigilo son extremadamente básicas y aburridas. En esencia, nos dedicaremos a hacer lo mismo que hemos hecho en decenas de juegos, escondernos en la hierba, movernos por tejados y cuerdas y colocarnos a la espalda de los enemigos para ejecutarlos de un único golpe. Contamos además con algunas distracciones para traerlos a los lugares que queramos, así como bombas de humo para escapar, un modo escucha para detectar blancos hostiles a través de las paredes y armas a distancias que apenas hacen ruido. Pero no esperéis nada demasiado elaborado que lo haga mínimamente interesante. Sumadle una inteligencia artificial enemiga algo torpe a la que podemos marear con suma facilidad y os resultará sencillo entender lo mucho que sale perdiendo esta vertiente del título frente a los combates, infinitas veces más divertidos, entretenidos y satisfactorios. Como no podía ser de otro modo, el juego también incluye algunos elementos de personalización, aunque son tan livianos y ligeros que al final nuestro personaje acabará sirviendo para todo, independientemente de nuestra forma de jugar. De entrada nos encontramos con que el clásico sistema de subida de nivel aquí se ha sustituido por la obtención de puntos de habilidad a medida que obtenemos renombre y nuestra leyenda crece por Tsushima, algo que conseguiremos realizando todo tipo de actividades y superando misiones. Evidentemente, estos puntos los podremos invertir en un árbol de talentos dividido en tres categorías distintas, donde desbloquearemos utilísimas mejoras para nuestro personaje, como la posibilidad de desviar flechas o ralentizar el tiempo al apuntar con un arco. Sin embargo, el avance por cada rama resulta muy lineal y al final, Jin podrá acabar por desbloquearlo todo, por lo que acabaremos siendo expertos tanto en el arte de la infiltración como en la lucha con katana. Por supuesto, también podremos mejorar las pocas armaduras que consigamos a lo largo de la aventura, así como nuestras armas principales. Además, también podremos equiparnos una serie de amuletos que nos darán diversas ventajas de todo tipo, aunque todo el sistema de personalización en general se siente un tanto desaprovechado. Pero si hay algo que nos ha gustado especialmente de Ghost of Tsushima es su diseño de misiones, tanto principales como secundarias, pues están muchísimo más trabajadas que las que solemos encontrar en la mayoría de juegos de este tipo. No en vano, huyen por completo de los típicos encargos de recadero para centrarse por completo en la narrativa, proponiéndonos objetivos muy diversos que hacen que sean muy variadas e interesantes. A nivel gráfico, tampoco se queda atrás, ofreciéndonos un juego con unos escenarios naturales preciosos que no pararán de delitarnos la vista con bellísimas y cautivadoras imágenes, lo que ayuda a que queramos recorrer hasta el último rincón de la isla con tal de disfrutar de su fantástica dirección de arte. Lo mismo va para el sonido, simplemente espectacular y con una banda sonora que capta a la perfección el tipo de historias y aventuras que viviremos, realzando cada momento y dotando de muchísima personalidad a la obra. Los efectos también están cuidadísimos y el doblaje, tal y como era de esperar, nos llega tanto en español como en japonés con subtítulos. Ghost of Tsushima es un juego que hace de su ambientación su principal factor diferenciador, transportándonos a un precioso mundo abierto por el que da gusto perderse. Quizá no haga nada nuevo ni revolucionario dentro del género, pero su ejecución es más que notable y nos lo ha hecho pasar en grande durante las 20 horas que nos ha durado su historia principal y las más de 40 que hemos necesitado para completarlo todo. Dista mucho de ser perfecto, pero al final el recuerdo que nos queda es el de haber vivido una entretenidísima aventura repleta de grandes momentos, así que si te atrae su fascinante trasfondo y quieres vivir en tus propias carnes una auténtica película clásica de samuráis, difícilmente te decepcionará todo lo que tiene que ofrecerte la nueva obra de Sucker Punch. ¡Gracias! ¡Gracias!